Yo, 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 ¿qué tal, qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a este nuevo video de WNBA La Chilena, espero que todo esté bien. Ayúdame con un like para que este video le pueda llegar a más personas a través de YouTube. Suscríbete al canal si no estás suscrito para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita, activar las notificaciones para estar al día y no perderte ningún contenido. Y en este caso, como lo pueden ver en pantalla, lo pueden ver en el título, estaremos revisando otra sesión de video hecha por Ofu Coaching. Si no están suscritos a su canal, vayan a seguirlo y vean sus videos. Ah, y el video se llama, Kaitlyn Clark se está burlando absolutamente de la WNBA. Y como Kaitlyn se está burlando de la WNBA con su juego, lo veremos ahora a continuación. Tienes que defenderla de cerca. Fíjense la jugadora en el círculo rojo. Toma un pequeño paso, se inclina un poco hacia la pintura. Ahora recibe Kaitlyn Clark, a lo que la defensora responde haciendo el closeout, cerrándole el espacio porque puede lanzar desde ahí Kaitlyn Clark. Kaitlyn Clark amaga, hace saltar a la defensora y es un step back 3. Fíjense lo rápida que es Kaitlyn Clark en comparación a quien está defendiéndola. ¿Qué menciona Ofu Coaching? La jugadora que está defendiendo a Alía Boston tiene que establecer contacto con ella. Porque si la defensora de Kaitlyn Clark hace un pequeño contacto en la cortina con Alía Boston y llegando así un poquito tarde a defender del otro lado a Kaitlyn Clark. Y como vemos en el video, se queda por un segundo pegada la defensora de Kaitlyn Clark con la cortina de Alía Boston. ¿Y qué hará Kaitlyn? ¡Pum! Directo a la pintura y directo al aro. Esta es otra muestra de por qué Kaitlyn Clark es indefendible. Y en esta sesión resaltaremos la amenaza que genera Kaitlyn Clark a partir del paso retirada del triple. Y en este caso lo veremos. Kaitlyn Clark va a amagar como que puede tomar el tiro desde esa zona. Eso hará que la defensora salte. Y si se fijan en esta jugada, las cuatro jugadoras de Indiana Fever están en el otro lado de la cancha. En esta esquina izquierda no hay una jugadora de Indiana Fever, por tanto no hay una defensora de Sparks que pudo haber limitado esa jugada de Kaitlyn. Una vez que la defensora saltó, tiene el ángulo para atacar, me repliego y saco el flamenco de dos puntos. ¿Cuán genial debe ser ser compañera de Kaitlyn Clark? Corriendo un pick and roll, la jugadora que ponga la cortina va a quedar desmarcada porque tienes que salir a doblemarcar a Kaitlyn, tienes que mostrarle la trampa. Y no puede jugar drop, fíjense cómo se muestra hacia el balón la defensora de Damiris Dantas. Dos jugadoras de Sparks se van con Kaitlyn, que lo veremos una y otra y otra y otra vez en esta sesión. Estos pases son de un videojuego. Viene una cortina cruzada de parte de Kelsey Mitchell para liberar a Lía a Boston y a Lía hace un tremendo trabajo sellando a su defensor en el poste mientras a Kaitlyn la están forzando hacia la línea del costado. Excelente posicionamiento de a Lía a Boston y fijémonos en el pase de Kaitlyn Clark que se dará cuenta que esa jugadora en el círculo no está prestando atención por tanto no puede prestar ayuda al pase. Y fíjense este pase estilo coreback, recibe a Lía, consigue dos puntos. Resaltamos la velocidad de Kaitlyn, sus triples y ahora sus pases. Otra cortina cruzada para Lía a Boston. De nuevo tiene el ángulo y el posicionamiento a Lía a Boston en el poste. Fíjense este pase al espacio. La defensora de Lía a Boston va a intentar ir por delante a robarle el balón y fíjense ese pase perfectamente dirigido para que a Lía a Boston solo tenga que finiquitar al lado del aro. Aquí viene otro pase de Kaitlyn Clark a Lía a Boston que cortará hacia el aro. Por eso no quedan dudas que es la mejor pasadora de la liga. Fijémonos aquí en la Lía a Boston. Va a cortar hacia el aro, pero fíjense en el pase de Kaitlyn Clark de nuevo al espacio para que a Lía a Boston reciba, se eleve y finiquite con tabla. Aquí Ofo Coaching dice, puedes tomar a alguien del público y pueda anotar a partir de los pick and rolls de Kaitlyn Clark. Otra vez, no puedes jugar drop y tienes que mostrarte hacia Kaitlyn Clark. Dos jugadoras tienen que ir hacia el balón. Y Kaitlyn debería tener más asistencia de la que está generando. Dos Sparks van al balón. A Lía a Boston recibe sin marca. Toma la media distancia sola. Falla el tiro, pero la defensora de A Lía a Boston llega tarde, lo que le permite ir a buscar el rebote ofensivo y son dos puntos otra vez. Otra muestra, sí es de imposible defender a Kaitlyn Clark. De nuevo, A Lía a Boston poniendo la cortina. Si la defensora de A Lía no establece contacto con ella, no le va a permitir a la jugadora que está defendiendo a Kaitlyn Clark ir por debajo o encontrarla en el otro lado a tiempo. La defensora llega tarde, llega a desequilibrar a la defensora y una vez que Kaitlyn te tiene en patines, inclinándote hacia la pintura, que viene el step back 3 hacia la izquierda. Es increíble la cantidad de asistencias que las compañeras de Kaitlyn Clark dejan en la mesa por no convertir estos tiros desmarcados. Otra vez, la defensora de A Lía a Boston no puede jugar drop, no se puede replegar en la pintura, tiene que salir a mostrarse qué genera eso. Espacio para que rolea el canasto a Lía a Boston y fíjense en el pase picado de Kaitlyn Clark. No consigue anotar a Lía a Boston, pero vemos una y otra vez cómo Kaitlyn Clark genera tiros desmarcados de práctica para sus compañeras. Aquí resaltaremos la velocidad de los pies de Kaitlyn Clark con el balón en sus manos. La defensora aquí de Kaitlyn, que si no me equivoco es Kia Nurse, tienes que establecerte en defensa y mover los pies, mover los pies. No apuestes, no intentes sacar el brazo. No sé qué intentó hacer ahí la defensora. Parece que intentó como agarrarle el brazo a Kaitlyn. Y ahora tengo el ángulo para atacar hacia mi derecha. Llego hasta el canasto con tabla dos puntos. Esto es injusto. Esta es la jugada que mencionó Francisco Lizana. Saludo ahí al brother. Luego de un rebote ofensivo, fíjense dónde recibe el balón Kaitlyn Clark. Y en quién también tenemos que fijarnos, en la defensora de Kaitlyn Clark. Tiene que ir rápido a hacer el closeout, tiene que ir rápido a cerrarle el espacio porque Kaitlyn Clark tiene la amenaza de lanzar desde ahí. La defensora tiene que venir a hacer un closeout fuerte. Luego de la mague, tengo el espacio para atacar. Llego hasta la pintura. Saco el pase por la espalda. Alía a Boston. Alía a Boston con Erika Wheeler. Son tres puntos. De esta manera se burla Kaitlyn Clark de la WNBA. Y fíjense cómo lentamente va a conducir el balón. Y fíjense en esta jugada, cómo con el drible va a inclinar a su defensora un poco hacia el medio de la cancha. Cuando logro eso, voy hacia el otro lado, ataco hacia mi izquierda. La defensora está desequilibrada, inclinándose hacia la pintura. Genero separación. Me repliego. Step back tres. Siguiente jugada. Fijémonos cuántas compañeras quedan desmarcadas después de que dos jugadoras de Sparks van con Kaitlyn Clark. Van sobre el balón. Alía a Boston. Toma un paso hacia la pintura y fíjense quién está desmarcada. Alía a Boston está desmarcada. Erika Wheeler está desmarcada del triple. Todo gracias a lo que hace Kaitlyn Clark con el balón y los pick and rolls y las cortinas de Alía a Boston. Ah, cuidado aquí. ¿Cuántos jugadores de la NBA, cuántas jugadoras de la WNBA son capaces de hacer este tipo de pases? Vienen dos jugadoras de Sparks sobre el balón. Fíjense en Alía a Boston. Kaitlyn Clark aún no tiene el ángulo para ingresar el pase. La jugadora está fronteando a Alía a Boston. Y dos jugadoras de Sparks van con Kaitlyn. Kaitlyn saca el balón mágicamente. Como lo he dicho muchas veces, parece una ilusión óptica. Y fíjense cómo le llega el pase a Alía a Boston. Es un abuso, weón. Es un abuso, es un abuso. No pudo ser mejor el pase. Ahora, obviamente, Alía a Boston se equivocó al leer la jugada porque Damiris Danta está desmarcada. Erika Wheeler está desmarcada del triple. Alía intenta sacar el tiro contra dos defensores y se lleva un tapón. No hay break, no hay break queriendo defender a Kaitlyn Clark. Kelsey Mitchell amagará a poner una cortina, pero la defensora de Kaitlyn Clark ya se está anticipando a la cortina. Kelsey Mitchell con la cortina fantasma provoca que la defensora de Kaitlyn Clark esté desequilibrada y abre el espacio para que pueda atacar hacia su derecha. Y aquí también quería puntualizar algo. Hay jugadores, en particular en la NBA, que en este caso, la única opción que hay en su mente es atacar la pintura porque tengo la capacidad atlética y tengo la velocidad. Pero también hay algo que va más allá de eso, que es el manejo de balón, la lectura de juego y tus skills ofensivos. Kaitlyn pone a la defensora en patines sobre hielo, se repliega, yendo hacia la izquierda y es un step back 3, otra vez. Y no se menciona muchas veces la velocidad que tiene Kaitlyn Clark con el balón en sus manos. Acaba de perder el balón Sparks. Alguien tiene que volver en defensa y alguien tiene que tomar a Kaitlyn. ¿Qué hace la jugadora de Sparks? Se ubica enfrente de ella para dificultarle el pase que anticipaba que venía de Kaitlyn. Y como vemos aquí a continuación, va a prender el turbo y les va a pasar por el costado a las dos defensoras de Sparks. Pase detrás de la espalda a Liga Boston. Un abuso. Última jugada. Kaitlyn Clark en transición es una maestra manipulando a las defensas. Kaitlyn se da cuenta que la centro rival que está apuntando hacia donde ella, Kaitlyn sigue conduciendo, sigue con la cabeza arriba y fíjense en Alisa Smith. La defensora de Alisa Smith o quien debería tomarla está perdida y ¿qué hace Kaitlyn Clark? Encuentra a Alisa Smith cortando al aro, cometiéndole falta, dos tiros libres. ¡Gracias!